el sábado nos fuimos con unos brothers a hacer el reconocimiento del circuito del del rally de totoritas esos en mala son 27 kilómetros bueno la categoría que nosotros nos inscribimos son 27 kilómetros y ahí estuvimos haciendo el reconocimiento con el guía y así ritmo tranquilo un ritmo chill todo chévere estamos ahí este velocidad o sea velocidad de baja nada de ataques nada todo siguiendo al guía lo único malo fue que un brother se cayó se cayó en uno de los signos y más adelante en el vídeo todo este sitio es bien chévere para pedalear con tu bici de montaña o sea no necesitas inscribirte en ninguna carrera nada solamente llegas hasta allá y hay bastantes tracks singles hay trochas carro sable etcétera y bueno hay bastantes partes verdes la gran parte de la montaña como tal es desierto no es todo seco pero hay partes verdes entonces puede respirar aire más fresco que el que está en la ciudad en la ciudad como tal no hay mucho tráfico obviamente en esta parte uno que otro moto taxi así en los un camioncito que entra en los los caminos carro sables las trochas carro sables pero nada del otro mundo no es todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Si no tienes mucha técnica, es mejor que evites los singles. Aunque esa es la diversión de esa parte de... de trocha, ¿no? Las partes de los single tracks, como le dicen. Eso es lo más divertido. O sea, si no... Si no tienes mucha técnica, mejor que te vayas solamente por las partes que son carros sables. Para que evites alguna caída o algo por el estilo. O sea... Como dije, un brother se cayó ese día. Un brother de nuestro equipo se cayó. Y bueno... Felizmente que no tuvo nada grave. O sea, solo unos cuantos raspones. Pero... Sí puede ser más grave. Considerando que hay bastantes piedras en el camino. Etcétera. Y que si, bueno... Agarras una línea mal, pues... Te puedes caer y hacer daño. Y ya está. 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 La caería muy buena. No, no, no. Está bien bastante presión. El tuyo, ya ve por centra. Unido rutera. Unido más presión. Este... ¿Tú o algo de expresión? Sí. Ya tengo la cara, no. El que graba no ayuda. bueno al final el brother desllantó entonces él tiene el sistema tuples y se le salió el aire y como no teníamos ningún apropiado de co2 no pudimos entalonar su llanta y yo le presté una cámara para que continuara en el camino y se reparó le sirvió la cámara y entonces continuamos pedaleando y 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 al final con todos los percances este los pinchazos la caída ya no pudimos seguir con el día sino que ellos siguieron le dijimos que siguiera porque no hagamos poder estar con el grupo y uno de los amigos tenía el mapa en su gps así que seguimos todo el las líneas que marcaba el gps y nos perdimos y una que otra vez pero al final pues llegamos de nuevo a la a la meta y cuando revisé el mapa de la versión anterior habíamos hecho el mismo recorrido solo que nos habíamos perdido en un par de un par de salidas que si mal no recuerdo ya el día de la carrera como tal hay gente con banderines para que no te pierdas sino que voltees donde tengas que voltear y 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